Corillo, quiero arrancar con un anuncio que nos beneficia a todos. Tú, que tienes tu maquinón, que tienes tu motora, tu canam, tu jeep, tu guagua, tú quieres ponerla al día. En Tires to Go, esta gente te montan ahora y pagas después. Con solo 40 dólares de depósito, literalmente por 40 pesos, esta gente te ponen aro y goma a tu carro, así que no pierdas el tiempo y llámalos ahora mismo, el número está en pantalla. Tienen el mejor inventario de todo tipo de aros y goma. Igualmente, si vive en Florida, hay Tires to Go. Si vive en Puerto Rico, hay Tires to Go. Así que, Tires to Go, comunícate con ellos, síguelo en redes y triunfa con 40 pesos ahora mismo. Ok, señoras y señores, yo me enteré de la existencia de esta cantante hace, para cuando sacó, bla, bla, que tiene que haber sido 2018, creo. Hoy, después de un cabildeo agresivo, la tenemos aquí. Esto no es virtual, que está en Miami. No, no, ella está aquí. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Mariah Angelique. Dímelo. Me encantan tus uñas. Gracias. ¿Cuán compleja? Díalo, esta pregunta está tan charra, pero pues para mamados como yo, que no tenemos uñas. ¿Eso es horas y horas de trabajo o eso es...? Eso son como unas tres horas. ¿Y te lo disfruta el proceso o es un toctón? Me lo disfruto porque cada set nuevo es como que cuando... Me imagino que tú tienes un carro. Pues cuando tú lavas tu carro o te recortes, es como que, diablo, te sientes... Soy nuevo. Estás nuevo. Y yo, cada vez que hago un nuevo set, es como que, pum, qué duro. Me siento bien. Y que me gusta el proceso porque yo soy bien picky, como me gusta el shape y la forma y los diseños. Entonces, sí. Tú tienes un look bien particular. Me sorprendió. Obviamente, pues, el que te sigue ha visto tus transformaciones. Ya. Y uno no sabe nunca qué maravilla va a llegar. ¿Esto es algo que dicta el mood en el que tú estés...? Sí. En verdad, todo depende de cómo yo me sienta. Siento que mi estilo es bien versátil porque... Versátil. Ah, cómo no... Puedes hablar en inglés, no me molesta. Normal. Estamos practicando. Muy bien. Porque puedo ir de bien tomboy a bien princesa, bien sexy. Ay, pero tomboy. Tú eres tomboy. O sea, podemos... Hay una versión maravilla y angelic tomboy. Sí, ¿sabes? Las medias negras. Si yo pudiera, I would be in slides all day, como en los slides todo el día, pero no. En chancleta, en chancleta todo el día. Oh, pero como que no soy tan tomboy ahora porque tengo el pelo hecho, el maquillaje... Y ese pelo, o sea, pero también el flow puede alinearse... O sea, ese es el pelo de ricota, por ejemplo. Este es el pelo de ricota como tal, porque siento que en esta etapa de mi vida, ya que como que soy más mujerón, ya no soy una nena, como que uso mucho los boncitos, que eso es mi signature también. Eso se ve cabrón. Me encanta ese estilo. Ok. Pero como el flow de mujer ahora, el flow de ricota, es esta. Muy bien. Pues nos encontramos aquí con Mariah Angelic, que yo no sabía esto. Yo me entero de ti con bla, bla, bla. O sea, ahí es cuando tú llegas como a la periferia de mi burbuja. Pero leyendo, me entero que tú empiezas, o sea, a ti te descubren con un cover de Amor Foda. ¿Eso fue lo primero que tú hiciste o tú eras una niña que cantaba sola por ahí? So, me descubrieron no por una canción, sino como que yo me metí a fuego a los 16 o me fui de mi casa y me metí en este estudio en particular. Y de ahí empecé a conectar con gente, conocer gente. Y después de ahí, pero no fue por una canción que me entiendes. Ok. ¿Ahí tú fuiste al estudio de Nelly? No. ¿A qué estudio fuiste a los 16? A un estudio que se llama Mix Master Studio en Miami. Y eso era cuando yo cantaba en inglés, porque mi primer idioma en inglés. Y siempre he hecho música en inglés hasta que conocí a alguien que me presentó a Nelly. Y pues ahí él escuchó mi música. Pero obviamente yo sabía que él era un productor latino de reggaetón y yo soy cubana mitad boricua. No hablaba muy bien el español, pero me interesó poder hacer música en español. Entonces dije, mira, ¿es por algo que está pasando esto o me fui por ese camino? Y tú fuiste, o sea, porque dijiste, me fui de mi casa y fui a un estudio. ¿Tú fuiste un runaway? Literal. Tú te fuiste de tu casa a los 16. ¿Me voy? Sí, porque quería hacer música full. Porque tus papás te veían haciendo qué? Que ellos querían que tú hicieras. Es que ellos me apoyaban. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía tres años. So it was like, eso no es nada, ¿me entiendes? Pero mi mamá siempre me apoyó en la música. Pero cuando tenía que salir a ir para el estudio, no me dejaba. Me protegía mucho. So me cansé de eso y me fui. Para el carajo. Y ahora, mirando hacia atrás, ¿fue una buena decisión? Pues mira donde estoy, papi. Claro. Y tu mamá. Han tenido esa conversación como que, mami, me fui. Pero la historia estaba a mi favor. Tomé la decisión correcta. Sí. Ella empezó que todo empezó a dar. Cuando vine para la casa de ella a firmar como que con Archilvy. Que fue cuando Nelly me descubrió. Pues firmé como que un contrato con Archilvy. Y nos fuimos para casa de mi mamá. Y ahí fue que ella se sintió como que bien de todo. Como que, ah, bueno, Archilvy. Mira, ella sí está cogiendo esto en serio. Sí. Está haciendo lo que quiere. Y tú empezaste grabando en inglés. Y era hip hop. ¿Qué género era? No me gusta llamarlo hip hop mucho. Porque eso es como que un término antiguo. Sino como que trap. I was doing a lot of trap music. R&B. Ya no se dice hip hop. Ya no se dice hip hop. Eso es como que tan, ya no es hip hop. Eso era como que cuando se estaba creando y pues, boom. Pero ya es como que, no sé ni qué llamarlo. It's like rap. Just rap. ¿Y rapeaba o cantaba? Yo rapeaba mucho. Me gustaba rapear. Y me gustaba cantar mucho like R&B, flow. Yo tenía muchas canciones. A veces rapeando como flow calle. Ok. Y después tenía como que otras canciones. ¿Y qué estaba pasando en la escena? En Miami. Musicalmente. Como que tú llegas a este estudio. ¿Y hay gente pegada en ese estudio? ¿O está todo el mundo tratando de hacer algo? Bueno, sí. Yo ya había ido para ese estudio. Porque ya yo conocía a la gente de ahí. Porque como que un poquito antes yo iba para allá con alguien. Pero ya como que esa relación no se... ¿Un novio que tú tenías? No. No era novio. Ok. Una situación ahí. Pero ya se acabó esa situación. Y de repente el dueño de este estudio me escribe por Snapchat, super random. Y me dice, mira, cuando quieres, puedes venir para acá on the house a grabar. Y yo, ¿qué? Porque no había ido en mucho tiempo. Y le pregunté a mi mamá si podía ir. Y me dijo que sí. Y el día viene. Y después me dice que no. Somos en cabrones. Y pues esa noche dije, ah, bueno, no me va a dejar. Esperé que ellos se durmieran. Mi padrastro y ella. Y como yo dormía en el sofá en el momento, esas eran las circunstancias. Ok. Pues yo dejé la puerta abierta, me escapé para ir para el estudio. Se enteraron porque cuando volví la puerta estaba atrancada. Entonces yo dije, mira, whatever. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a dar? Que me van a matar. Ajá, ajá. So, ya les dije que fui para el estudio. Se formó un revolú y mi mamá me puso a vivir con una hermana mía, con quien en verdad yo no hablaba mucho. ¿Era mayor? Era mayor, yeah. ¿Cuánto mayor? Like, maybe, like, six years, maybe older. No mucho. Pero ella no sabía que me puso a vivir con mi hermana. Y era cinco minutos de ese estudio. Y yo estaba en el casa del carajo en Haaland, pero el estudio que yo quería estar era ahí mismo donde la casa de mi hermana. Eso fue lo peor que pudo haber hecho. Fue lo mejor para mí. ¿Y tu hermana sabía? ¿Y te dejaba ir o también te escapaba? Pensaba que ella iba a construir como que un rule book, que no podía esto, lo otro. Y ya me cansé. Después de un día me cansé. Cogí una bolsita con par de cosas y me fui directamente pa'l estudio en un Uber. Y empecé a decirle a todo el mundo que I just ran away. Y de todo el otro. I'm like, yeah, I just ran away. They're like, what? And then they start calling me the runaway. And shit like that. Y pues empecé a quedarme en el estudio. Y la temática de, para este tiempo ya tú estabas componiendo. Yo estaba escribiendo todo. ¿Qué creatividad? Porque tú me cuentas tu realidad y dices, pues puñeta, me fui de casa de mi mamá. Mi mamá me botó. Bien oscuro. Yo pensaría que todo lo que sale de mi creatividad es como que estoy sola, me escapé, hago lo que me salga de los cojones. Droga, fumar, sex, sola. Muchos vibes así oscuras, como que estoy sola, whatever. Just dark shit. Dark stuff. ¿Qué de droga? De droga como que... ¿Pero marihuana o más hardcore? No tan hardcore tampoco porque... Smoking some crack. No, hell no. Ok, ok, ok. Apenas estaba empezando a aprender lo que era un perco. Me estaba metiendo perco. Y siempre me estaba preguntando como que probar like white cocaína y eso. Y siempre dije que no, que no, que no quería porque no. Siempre me ha dicho como que no quiero hacer eso, ¿verdad? Pero de tantas veces estar en el estudio con esa gente, con esos hombres que eran mayor que yo. Como que un día estaba haciendo un palo y como que dice, ¿estás segura? ¿No quieres? Y como que pues caí en la trampa y pasé por muchas cosas, cometí muchos errores. Pero de eso se aprende, ¿no? Muy bien. ¿Y en qué momento ocurre el cambio de cantar en inglés a cantar en español? Eso sí fue Nelly. Sí, eso sí fue Nelly. Pues cuéntame la historia de cómo Nelly, el alma secreta, te descubre. So, en ese estudio, el dueño del estudio me conocía desde cuando yo venía antes con whatever, con esa persona. Y pues él me empezó a ayudar, pero en yo estar en el estudio todos los días, conocí a alguien ahí y pues, ¿sabes? Como que yo no tenía ni que un contrato con nadie ni nada de eso. Era quien yo conocía que me iba a ayudar y boom, como que, ¿y fue a mí? Así era la vuelta. Entonces este tipo me dijo, ah, yo te puedo conectar, yo te puedo ayudar con la música, whatever. Y pues empecé a kiquear con él y se convirtió como que en my team, ¿me entiendes? Como que flow manager, kind of. Presentándome a gente diferente, del lado americano. Y de la nada, un día me dice, oye, el pana mío, Nelly, está en Miami, quiero que lo conozca. Y este tipo, like, jamás me habla en español, es un cubano, pero it was all, like, English, you know? So, I was like, he's like, oh, es un productor bien conocido, Nelly, el alma secreta, el reggaetón, Looney Tunes. Y yo, pues, ok, random, pero dale, vamos, dale, que tengo que perder. Y entonces nos juntamos con él, le puse toda mi música de That Trap Shit I Was On, and he liked it, y le gustó, y después nos metimos en el estudio, creo que fue estudios en la primera sesión que tuvimos, y escribimos dos temas en español, yo todavía estaba como que aprendiendo a pronunciarlo y todas las palabras, pero, no sé, como que me gustó y sentí que, like, Dios me estaba hablando como que, vete por aquí. Y seguí aprendiendo español, seguí metiéndole a las canciones en español, y... Estamos aquí. Entonces, una vez te juntas con él, ¿cuán pronto sacas Bla, Bla, Bla? Bla, Bla, Bla sale, yo firmé con Universal Music Latino a los 18, y Bla, Bla, Bla sale, como menos de un año después, creo, le caí mismo a los 18, 19 años. Y eso se movió bien. Se movió, y acá en PR, porque entró en la calle. Yo pensaría que, claro, porque la historia en mi mente es, tú grabas Bla, 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 tú haces un video musical de Bla, 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 y wow, te haces famosa. No, esa no es la historia, tú habías tratado de hacer la vuelta en inglés, fuiste a una runaway, chiji, chija, pero bien rápido cuando empiezas a explorar el español, se te da. Se me dio. Se me dio más fácil que tal vez si hubiera intentado hacer música en inglés, porque hay como que mucha gente tratando de, you know, pop off en inglés. Pero en Miami no. En Miami me imagino que... En Miami... En Miami es más español. Digo, no sé mucho, pero pensaría yo que tu entorno es más latino en Miami. En escuela, no. Había siempre en high school, aunque me mudaba mucho de diferentes high school, en cada high school que iba, como que había un grupito de kids that were doing music, y ninguno era en español. Y yo nunca se me hubiera ocurrido como que hacer música en español. Por eso cuando me dicen, mira, quiero que conozcas a Nelly, fue tan como que random, pero tan interesante, porque en esos tiempos Latin music wasn't trending. Pero ahí mismo cuando empecé, ahí vino Bad Bunny y esto y... Cuando tú... O sea, toda tu vida tú estuviste en Miami. Toda mi vida. Y tú eres latino, una persona latina en Miami. O sea, tú siempre te has identificado con ser latina. Hija de padre y madre cubana. Mi mamá es borico, mi papá es cubano, pero yo nací en Miami. Ok. Y... Ok. Pues empiezas a... Te topas con esta cosa interesante en él y graban bla, bla, bla. Y rápido, ¿quién decide hacer...? ¿Hay video? ¿Hay video de qué? ¿De bla, bla? Sí, hay video. ¿Y cuándo se decide hacer ese video? Ese video... Yo grabé tres videos en un día. Ok. Cuando hice mis primeros videos. Grabé bla, bla, bla. Grabé malo, que fue después de bla, bla, bla. Y grabé... ¿Cuál otra se... Y miénteme. Esos fueron los primeros tres sencillos que salieron. Ok. Espérate. Ay, perdón. Estoy aquí en tu... By the way, aprovecho para... Ahorita mencionamos ricota. Y mencionas ricota con el pelo, porque obviamente estoy viendo la promo aquí. Y veo que como que la onda que tiene hoy es ricota. Es el tema nuevo. Vayan, cachen ese tema. Ella... El tripeo es que se ve bien ricota. Este... Pero sí, en verdad, tú tienes un montón de música. Tú tienes un montón de videos musicales. Y me alegra de sobremanera que... Especialmente en español, porque desde acá da la impresión que en Miami... O sea, algo chulo de Miami para mí es que uno va y no tienes que hablar en inglés. Pero criarse no es lo mismo. Tú estudiaste en una escuela en inglés. Sí. Y yo crecí en... Entre Hialeah y la pequeña Habana. Que ahí... There's a bunch of Cubans. Ok. And Puerto Ricans, but mostly Cubans. Pero siempre hablaba inglés. De tu contenido primero, en ese de estos salen unos vlogs. ¿Qué son esos vlogs? ¿Qué tú estás documentando en los vlogs? Esos vlogs lo empecé a hacer en el principio. Porque la disquera como que proponió a una directora. Querían que yo subiera más contenido. En esos tiempos yo no estaba subiendo mucho contenido. Ni usando TikTok, ni las redes. Entonces, yo era como que más cerrada, más privada. Ya. Como que estuve en mi tímida stage. Y pues esos vlogs como que fueron interesantes. ¿Para salir de eso? Para salir de eso un poco. Pero como hicimos pali, ya se acabó. ¿Tú te consideras tímida? A veces tengo mi timidez todavía. ¿Qué es algo que la gente está bien equivocado de ti? Como que un misconception de Mariah. No sé, hay muchas. Que yo soy stuck up. Como que soy bicha. Así se dice acá. Que soy una bicha. Como que porque mucha gente que me conoce. Dice, ay, yo pensaba que tú ibas a ser. Como que soy como que lo opuesto. Soy súper cool. Súper humilde. Bien calle. Like, I'm chilling. ¿Por qué tú crees que la gente piensa que tú eres bicha? No sé. Digo, no la gente, pero esas personas te han dicho eso. En verdad, no sé. Puede ser por mi música. Ok. Por cómo yo aparento en las redes. Ok. Cómo hablo. Que si tú ves cómo yo hablo en las redes, tú dices, ay, que tal vez dices que es arrogante, que es estúpida. Pero en verdad lo viene de como que... ¿Es el flow? Es el flow mío. Ok, pues después de bla, 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 digo, hay mucha música entre medio, pero hiciste perreíto. Acabo viendo aquí perreíto. En YouTube tiene 124 millones de views. Anda pa'l carajo. ¿Y cuántos años hace? Como tres años. Ajá. Tres años, perreíto. Eso es un mega hit en cualquier... Midiéndolo con cualquier vara. ¿Tú sabías que iba a ser un hit? Sí. Esa canción te puedo decir que yo sabía que iba a ser un hit, pero como que lo sabía, pero no me esperaba que iba a ser tan grande en verdad. Ok. Pero I knew it was a hit. Pero I wasn't expecting it. ¿Y por qué? Espérate, es que estoy tratando de buscar otra cosa porque quiero llegar a un tema de algo que está pasando en Puerto Rico. ¿Qué tiene una canción para tú decir, ok, esto es un palo? ¿Es el coro? ¿Es el beat? ¿Es tu interpretación? Creo que... No sé, el delivery. El delivery. Estabas convencida. Porque ese día, ese tema lo escribió... Lo escribió Sahel. Él es de Argentina. Y le dimos como que par de palabras, el concepto. Y él escribió eso. Y como que... No sé, como... I just interpreted it so well. Que eso fue como que... Que lo hizo un hit. Además de las letras y la pista que fue como que old school reggaetón. Que fue única, única esa pista. It was just like my cadence. My delivery that day was like... Estaba feeling it. Quiero hablar, este fin de semana se llevó... Para la gente que están consumiendo este podcast dentro de 30 años. Este fin de semana se llevó a cabo una racha de conciertos históricos en el venue más grande de Puerto Rico, en el Irán Beethorn de Karol G. Y tú estuviste una noche... ¿Qué noche tú estuviste? Yo estuve el sábado. Cuando cantó el adiós... Ah, ok. Exacto. Obviamente ustedes tienen un hit, que es el maquinón. Antes de ir al concierto, y que me cuentes todo alrededor del concierto, quiero que me cuentes cómo sucede el maquinón. ¿Cómo sucede el maquinón? Ok, el maquinón sucede en Miami. Ya yo y Karol habíamos... We already met each other, porque estamos con la misma disquera desde hace tiempo. Siempre la admiré y quise colaborar con ella. Solo era como que cuestión de tiempo. Yo trabajar y como que se diera. Y pues, me habían dicho que ella quería colaborar conmigo, pero todavía no se había dado. Como que no había una canción. Y un día, yo estoy buscando más palos para mí, y me setean una sesión con Mora, porque él escribe bien cabrón. Entonces, hacemos la sesión, le digo como que de qué quiero que se trate el tema, de mi historia, que me fui a los 16, whatever, en Flow, con Piquete, y boom, ya con eso, él escribió todo el tema, lo grabé. Y después me enteré por una entrevista, no sé si fue contigo, no sé quién, que él dijo que ese mismo día, porque hasta yo no sabía cómo es que... Karol llega. ¿Me entiendes? Yo me entero que ese mismo día, él tenía sesión con ella por la noche, y cuando se vieron, él le pone la canción, y ella le corrió y lo quería para su álbum. Entonces, a mí me llaman, mi equipo me dice que ella quiere que yo salga en su álbum. Y yo, qué duro, y con el maquinón, y yo, qué duro. Entonces, vamos a darle, ¿entiendes? Jamás me esperaba eso. So, ella grabó por su lado. ¿Hm? El audio, ella lo grabó. Ella lo grabó por su lado, sí. Ok, pues llega el día del video. Tenemos que hablar del fucking video. Ok. ¿Cómo fue eso? Estuvo, estuvo fun. Estuve en Nueva York. Había un frío, había un frío. Pero estaba súper contenta por conocerla, como que, por no conocerla, sino como que trabajar con ella en un video, ¿sabes? Como no nos habíamos juntado mucho en el estudio, pues estaba contenta por verla en acción, like, en ese proceso. Y, no, it was fun. Obviamente, tú vas a tratar de skim around. ¿Qué? Necesito saber cómo es la parte del beso. Si es como que el director les dice, mire, y si se besan, o tú, o ella, o, ¿sabes? Estamos hablando, probablemente, de la cosa que más prensa, digo, el ser humano funciona así. Fue algo, no sé, el morbo, o la curiosidad, o la bellaquera de la audiencia. Fue como que, wow, María Angelique y Karol G se besan. Tenemos que ver este video. ¿Cómo sucede ese beso? En verdad. Digo, si quieres hablarlo. Yo no sé ni si... Yo no me recuerdo mucho de ese momento, para hablarte claro. En serio. Hubo un beso, o sea, es como que nos vamos a besar cuando la cámara esté rolling, o hay un practice kiss. Bueno, o sea, para hablarte claro, yo no me recuerdo mucho. No sé si nos besamos o no. Ok. Muy bien. Pero eso es para que ustedes se queden con las ganas. Ok, ok. ¿Entiendes? De la misma manera que te pregunté con un perreíto, que tú sabías que iba a ser un hit, ¿lo mismo pasó con Maquinón? Sí. Porque cuando yo grabé esa canción, yo no podía parar de darle play. Yo dije, este tema está cabrón y jamás pensaba que Carol G. lo iba a escuchar y cogerla y... ¿Me entiendes? That was crazy to me. En verdad, eso fue un milagro. ¿Qué aprendiste de ella viéndola en el set o escuchando su interpretación y su desempeño en el tema? Que ella es una dura. Es una dura. ¿Y cómo te...? Ok, pues háblame del concierto. El concierto... ¿Es la primera vez que tú te presentas en Puerto Rico? Que me presento en algo tan grande como en un concierto. Porque yo me he presentado como en discotecas chiquitas, pero hace tiempo y nunca ha sido algo tan grande. Aquí había como cuánta gente... 35 mil personas. Es huge. ¿Cuán cagada estaba? Yo estaba un poquito cagada. Estaba... Ok, un poquito cagada. Estaba nerviosa. Tenía nervios, pero eran nervios buenas. Como que... I was like so excited. Y también como que no... I didn't want to fuck up. So I was like... I was excited. I was excited. Pero la rompí, la rompí. Sí, la gente voló en cantos cuando te vio. Obviamente estamos hablando de un mega palo. Cuando tú estás... Cuando tú eres parte de un espectáculo así, ¿hay ensayo o es como que nos vemos en tarima? Tú nunca ves a Garol ya hasta que te trepas en tarima. Bueno, todo el tiempo es diferente dependiendo del schedule de la otra artista. Yo sé que ella es muy ocupada y tiene que bregar con muchas cosas. No se pudo ensayar para esta. Y por eso fue que yo estuve como que un poco like... Nerviosa, pero como quieran me trepé ahí y a fuego. Este fue el ensayo. Eso fue el ensayo. Como que ahí, toma. Brega. Y que... Ok. Yo nunca he tenido la oportunidad de estar parado en una tarima al frente de 35 mil personas. Pero no me podría imaginar qué es lo que uno mira. ¿Qué es lo que tú... O sea, cuando tú estás ahí, tú estás mirando a la gente, estás mirando a la luz, estás mirando a Karol G. Pues yo estaba mirándola a ella mucho del tiempo como que... Porque como no habíamos hablado antes, pues como que estaba siguiéndole los pasos a ella para... You know? Just to like... Go with the flow. You feel me? So, también estaba mirando a la gente, pero como estaban... Eran tantas que como que a vos no estaban enfocadas en mirar a la gente, pero sí había muchas personas ahí. Aquí tenemos una foto, creo, ¿verdad? Esto fue de esa noche. Karol G. Me encanta esa noche. Mariah Angelique. Cantando, obviamente, el maquinón. Un palote. La gente voló en canto. El Irán B-thorn. Anda pa'l carajo. Estuviste en el Irán B-thorn. Legend. ¿Ha sido el público más grande o tú te has presentado en festivales o algo que sea? Porque tengo aquí que tú te has presentado en Ucrania, Brasil, Francia, Londres, hasta Qatar. Sí, sí. Yo estuve en Qatar hace poco para lo del World Cup, lo del Mundial. Yo estaba presentándome, cantando en un evento ahí de ellos. También estuve en Brasil hace como una semana para el Girls Festival, que era un festival dedicado solamente a las mujeres. Y yo era la única artista que cantaba en español. Y todos los brasileños estaban cantando todas mis canciones. Y eso se sintió, like, I was like, wow. No esperaba eso. Cuando fuiste a Qatar, hubo como que, digo, yo desconozco totalmente de las políticas de Qatar, pero entiendo que es bastante estricto de... Sí, súper. O sea, ¿qué tipo de cosas te dicen antes de presentarte no puedes decir esto o tienes que vestirte así? ¿Qué tipo de cosas sucede antes de presentarte en Qatar? En Qatar. Había como un frío, ¿no? ¿Había como frío allá o no? No, no había frío. Es que yo me tenía que vestir... No había frío. Es que yo me tenía que vestir que no podía... Enseñar piel. Enseñar los brazos ni las piernas. Y si enseñaba un poquito de los brazos, pues todo lo demás tenía que estar tapado. Y si iba a enseñar un poquito de esto, pues todo lo demás tiene que estar cubierto. Entonces, it's like... Yo... I was like, yo prefiero no enseñar nada para quedar bien, whatever. Me puse unos jeans oversized, me puse un long sleeve, me hice mi look, pero estuvo... estuvo bueno el show. ¿Y viste algún juego? Yo vi el juego. Yo vi el juego. Vi parte del juego. ¿Tú hacías deporte? Yo no hago deporte, pero me gusta el baloncesto. ¿Y qué tú haces? ¿Eres gamer? ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? I'm not a gamer. No tengo paciencia. Tengo la atención como que muy short para games. I don't like playing games. ¿Qué tú haces para entretenerte? Para entretenerme, hablo con... Hablo con... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres de ver Housewives? Fuck no. Ay, qué mierda. Pensaba que eras de esas minovias loca con esa mierda. En verdad, hace tiempo... Yo no tengo tiempo para estar viendo televisión, papi. Y si estoy viendo televisión, va a ser una serie bien cabrona como Stranger Things. Last of Us. Or... Fire Shit. I don't have time to be watching estupideces. Ok, ok. No, yo tengo que invertir mi tiempo en otras cosas, aprender a grabarme yo misma. Ok, mejor serie. ¿Cuál es la mejor serie de todos los tiempos? El mejor serie, en verdad, Stranger Things estuvo cabrón. Qué mierda, es que no vi Stranger Things. Pero a mí me gusta bien cabrón. Ya yo no lo veo porque ya se volvió muy raro, muy loco. American Horror Story. Ah, de verdad. Cuando salió eso, I was hooked on it y después se puso demasiado raro. Nunca lo he visto. Yo, no, pero vi Stranger Things el próximo season. Ellos tenían como 20 años más y es como que, ah, pues. It was weird, ¿eh? Sí, eso me sacó un poquito. Pero nunca lo viste todo. Vi el primer season. It was fire, though. Sí, a ti claramente te gustan los roles y los monstruos. Yo soy un poquito más de... Bueno, no, porque yo estuve viendo Last of Us que son zombies. Es que me gustan las cosas, tú... Nah, tú no lo viste, está bien. Pero por favor, cuéntame. Sé de lo que me hablas. ¿Te gusta qué? La historia de la chica esa... Eleven. Eleven. Que como que era un mindfuck. Me gustan las cosas así como que con un plot twist misterioso. ¿Te gustaría actual? Como que juegan con la mente de uno. I like that. ¿Te gustaría actual? Me gustaría actual. Me gustaría... Te veo, fíjate, te veo como en esa vuelta de... Ok, I'm running from a monster. Vamos a correr aquí. Oh yeah, I can run from a monster all day. Ok, muy bien. For sure. Ok, pues háblame de ricota. By the way, ricota, mi queso favorito, queso ricota durísimo, pero a todo el mundo que nos está viendo, nos está escuchando en formato podcast, ricota es el nuevo sencillo de nuestra amiga Mara Angelic. ¿Cómo surge el tema ricota? ¿Cómo surge ricota? Bueno, todo surge cuando... Bueno, los próximos... No, los próximos... Los últimos dos años, parece que tal vez en las redes parecía que yo me desenfoqué, no estaba subiendo mucho, estaba con el... Yo tenía novio, estaba subiendo mucho a mi novio, estaba subiendo de peso, whatever, pero en realidad lo que estaba haciendo es viviendo la vida, pasando la cabrón, comiendo bien, haciendo dinero, saliendo, just like really living my life, enjoying my life for the first time, y pues llegué a un momento que dije, ok, I had my fun, como que me lo disfruté, pero tengo que volver a, ¿sabes? Como que cuidarme, a meterle en el gimnasio, pero como quiera, like, a mí no me importaba nunca lo que decían la gente, yo, yo hago lo que quiero, ¿me entiendes? y pues había alguien que dentro de esos tiempos que todo el mundo me está diciendo, mira, tiene que volver a darle en el gimnasio, como que ya ahora, ¿en gimnasio? Tienes que volver, tienes que volver a entrenar, porque ya te estás poniendo gordita, o sea, se te nota, whatever. Everybody was telling me that, so I'm like, no, no se preocupen, ya mismo le voy a dar, y normal. Y había alguien que me escribió que dijo que yo estaba bien ricota, entonces yo cogí esa palabra y me inspiré y como que puse el título de la canción así, para empoderar a las mujeres porque no importa cómo tú te veas, eso no es ser ricota, ser ricota es sentirte, es la actitud, es el autoestima, like your confidence, ¿me entiendes? Por eso es que tú combinas tan cabrón con Karol G, porque yo creo que esa actitud que también yo, ¿verdad? Me da la impresión, ¿verdad? Yo obviamente soy varón, no puedo hablar de mi experiencia propia porque no la he vivido, pero me da la impresión que ser una estrella del pop y estar bajo todo ese escrutinio de subir una foto, ahora van todos estos pelabichos a opinar, estoy con un jebo nuevo, la gente está opinando de mi jebo. No lo pueden subir. No lo subía, a tus redes. Yo lo subía, pero me daban cosas por subir mi pareja. Tu pareja, porque la gente quiere que tú te solteras. todas las nenas, cuando yo veo todas las nenas subiendo la pareja y se van viral y hacen como que un post de Valentine's Day de noticias y salen todas las nenas de la industria con su novio y pues, ¿por qué a mí me dan cosas por subir el novio mío? ¿Qué te decían? Hermana mía, no sé, ¿qué tipo de cosas te decían? Como que, como que tienes que ser más privada, que cómo tú vas a ser la tóxica y estar subiendo que estás como que enamorada y eso como que para mí no era, estuvo mal. Sí, porque tú eres real, esa es tu vida. Porque yo soy una tóxica, no quiere decir que yo no me puedo enamorar y que yo no puedo tener pareja y que, ¿me entiendes? Eso era como que es funny, pero normal. Y ahora mismo, ¿cuál es tu relación con las redes sociales? Si tú subes algo, ¿lees comments? ¿No lees comments? Yo leo todo, yo leo todo, pero es que ya yo sé con el tipo de contenido que subo, ya los comentarios que voy a recibir. Porque, afortunadamente, todos los comentarios que recibo, 90% son buenas, siempre. ¿Me entiendes? O si subo, como la del último post que hice, que estoy en la playa, no sé si lo puedes pull up. Da un break. Cogí como mil comentarios y todas son buenas, obviamente, porque estoy en un traje de baño. Normal. Normal. Ajá, ok, aquí estamos. By the way, sigan a Mara Angelique. Sí, obviamente, si tú posteas esto, pues todo el mundo, yeah, más de esto. Un super engagement ahí, ya tú sabes. Pero tampoco está ahí, soy tan vulgar, you know. Muy bien. Ese es aquí, ¿hasta cuándo estás aquí? Estoy aquí hasta el jueves, el jueves yo me voy, estoy haciendo promo aquí. Mara Angelique, todo el mundo, corre a las redes, descarguen ricota, ella está bien ricota. Mucho engagement, no solamente en las fotos de bikini, chorre cabrones. Estén pendientes de ella, pero no están pendientes como para decir, no deberías estar subiendo con tu novio. Chorre huele bichos. Mara, muchas gracias. Hay otra cosa, espérate una cosita más. ¿Qué? ¿Tú sales en un anuncio de Coca-Cola? Sí. Ah, ok, es que aquí estábamos teniendo una pelea de ella, ok, eres tú. yo salí ahí. Y esa producción, cuán grande es esa producción, habían cientos de personas. Eso fue en Ucrania, eso se grabó en Ucrania, obviamente, antes de que pasó Torreo Bulu, gracias a Dios. Pero ya, eso fue allá, una experiencia bien, bien duro. Ok, y yo siempre le decía, a ver, pero esa es, en verdad, ella dudó de ti. ¿Sabes qué? Yo siempre, yo sé, esa es María Angelique, como ella está en un anuncio, esa es ella, cuando vayan, esa sale en el cine, en Puerto Rico, esa se anunció en el cine, María Angelique, súper random este final. Muchas gracias, sigan la ricota en la casa, los quiero, hasta la próxima. ¡Suave gorillo!